hola a todos bienvenidos a crochet paso a paso bye enoki si ya tienes listos todos los granis que dejamos pendiente como tarea en el vídeo anterior el día de hoy vamos a hacer la unión de los granis base para poder tejer la estructura principal de esta riñonera o cangurera recuerda también que todos los vídeos tutoriales los puedes encontrar en una lista de reproducción llamado cartera bolso riñonera o cangurera para que puedas desplegar todos los vídeos tutoriales en ese vídeo vamos a dar las pautas de la unión y también cómo extendemos hacia la parte superior así es que empezamos con el tutorial hoy vamos a hacer la unión de las piezas de esta linda cangurera o riñonera como se llame en tu país y para esto les voy a enseñar la técnica de unión primero de la estructura base y luego de la correa preciosa con estos mini granis entonces ya en el vídeo tutorial anterior les había comentado que necesitabas cuatro granis de estos grandes y recuerda que está tejido con doble hebra lo que vamos a hacer es unir de la siguiente manera esta es la parte del derecho y por aquí está la parte del revés lo que necesitas es enfrentar voy a dejar aquí uno y dos acá estamos del lado del derecho por ambos lados de esta manera y hacia los extremos va a ir el mismo gran y pero doblado aquí de manera diagonal y lo vamos a colocar aquí el tercero y el cuarto irá en el lado opuesto de esta forma por lo tanto lo que vamos a hacer primero es unir los granis que están en la parte central por la parte inferior luego uniremos aquí a los costados por todo el contorno dejamos estos de aquí en reserva y voy a proceder a hacer la primera unión vamos a tomar hebra del mismo color que tenemos aquí en el borde tengo aquí la hebra y siempre para hacer la unión de los granis voy a empezar con un nudo como si fuera el inicio de una cadeneta que es lo que tenemos que tomar en cuenta ahora miren yo tengo aquí en el borde la terminación de puntos a manera de cadeneta lo que vamos a hacer es tomar las hebras que se encuentran hacia la parte posterior es decir las que están hacia back loop tanto en este borde como en el de acá ten en cuenta también que aquí en las esquinas terminamos tejiendo dos cadenitas acá también tenemos dos cadenitas por lo tanto los extremos van a terminar justo en la primera y última cadenita que tenemos aquí a ambos lados para que nos quede todo esto simétrico entonces yo lo que sugiero ahora es que estos bordes donde nos quedan la terminación de los hilos queden hacia los extremos de tal manera que cuando hagamos el cierre tejido los vayamos escondiendo conforme vamos tejiendo entonces miren acá si yo voy a dejar aquí este último punto en medio alto en este contorno tengo una y dos cadenitas acá voy a tomar la que esté más cercana al medio punto alto ya saben que tomamos la que está aquí hacia back loop y luego voy a tomar esta que está al costado del medio punto alto estoy exactamente en el extremo y por aquí voy a incorporar nuestro enganche con el hilo y voy a pasar por las dos hebras listo entonces aquí ya tengo enganchado como vamos a hacer esa unión voy a tomar un punto por back loop de esta pieza y otro punto por back loop de esta otra pieza y tomamos lazada y pasamos por todos los aritos bien entonces este procedimiento no lo tenemos que hacer tan ajustado porque si no en la zona de costura quedaría demasiado tensionado lo tenemos que hacer de manera suelta tampoco tan flojo de manera suelta como para que los puntos se distribuyan con la misma tensión que tiene el gran entonces tomamos un punto por back loop de la pieza que tengo acá otro punto por back loop de la pieza que tenemos más cerca y vamos pasando por los aritos esta es la manera más sencilla de poder hacer el cierre sin necesidad de coser sino que va a ir terminando la unión como si estuviéramos realizando cadenetas por encima como observas aquí entonces vamos a ir avanzando hasta llegar a este extremo es decir hasta llegar a la primera cadenita del arco que formamos en los lados he realizado la costura enfrentando cada uno de los puntos y nos encontramos aquí en el extremo para poder hacer el remate aquí lo que voy a hacer es terminar con una cadenita y vamos a cortar la hebra no lo dejen tan pequeñito más o menos de unos 5 centímetros de largo y no te preocupes luego porque al momento que empecemos a tejer los bordes los vamos a ir escondiendo conforme vayamos tejiendo si te das cuenta estos son los lados derechos de la pieza y la base de la cangurera va a ser así vamos ahora a unir los extremos tengo aquí la pieza vamos a empezar por la pieza del lado derecho y el inicio va a ser básicamente lo mismo vamos a encontrar aquí la primera cadenita que esté más cerca al medio punto alto y aquí la primera cadenita que esté también más cerca al medio punto alto con el mismo inicio que hicimos para la unión inicial pero en este caso si yo estiro esta pieza la unión va a ir de aquí hasta la parte inferior y luego para dar la forma al ángulo continuaremos en este sentido vamos a empezar entonces con la unión desde la parte superior y para eso nuevamente empezamos con la cadenita de enganche ya la tengo aquí ubicamos aquí el puntito que está cerca a la cadenita lo tengo aquí y aquí listo estamos exactamente en la esquina tomamos nuevamente la hebra y atravesamos los puntos y tengo aquí el primer enganche recuerda siempre tomar los puntos de back loop tengo aquí el primero y aquí el segundo nos tomamos y tomamos lazada y los atravesamos vamos a ir avanzando hasta llegar aquí al extremo y nos detenemos aquí un momento para explicar cómo hacemos este ángulo de unión donde van a estar los tres juntos he llegado aquí a enfrentar los últimos medios puntos altos ya los tengo unidos unos con otros pero ahora estamos aquí justo en la esquina para esta esquina que es lo que voy a hacer de este gran y voy a tomar la cadeneta que se encuentra aquí próxima a este medio punto alto y no lo voy a enfrentar a esta cadenita lo vamos a enfrentar justo a la misma altura donde hicimos aquí la unión es decir en esta hebra y vamos a pasar por todos los aritos esto lo estamos haciendo así porque justamente estamos en el ángulo y luego ya para continuar el resto del cierre si nos toca aquí la segunda cadenita del arco y aquí la el espacio que tenemos de la cadenita del arco inferior y continuamos el cierre esa es la única diferencia que hacemos en este ángulo luego continuamos con el cierre durante todos los puntos a llegar a este hasta llegar a este extremo y hacemos el remate el mismo procedimiento lo repetiremos del lado opuesto ya tenemos lista la pieza base no te preocupes por todas estas hilachas pues ya las vamos a empezar a esconder qué es lo que vamos a hacer miren vamos a tejer por todo el contorno justamente para dar forma a todo el borde que tenemos aquí y también para ganar un poco de altura lo que tenemos que hacer ahora es empezar exactamente aquí en la esquina voy a ingresar acá justo en la cadenita que esté más cercana a este punto miren que la pieza está así y vamos a incorporar aquí el hilo en el color natural recuerda que tú puedes realizar la combinación que prefieras incorporamos la hebra ya sabes que este pedazo pequeño lo llevo hacia el lado derecho y empiezo aquí con una cadenita lo que vamos a hacer es tejer toda una vuelta colocando puntos bajos alrededor es lo único que vamos a hacer vamos a colocar un punto bajo en cada uno de los puntos es importante que empecemos aquí porque ya vueltas más adelante te voy a explicar el cierre que vamos a realizar a esta a este bolso aquí en la base ojo que el cierre para este proyecto va a tener un cierre metálico en el centro pero que no es de lado a lado vamos a hacer una unión especial justo aquí en los extremos extremos por eso es importante que iniciemos acá entonces vas a ir colocando un punto bajo en cada uno de los puntos como vamos a hacer los puntos bajos justo aquí en la intersección de los grandes miren acá estamos justo en el último medio punto alto que teníamos aquí de base y acá nos estamos encontrando con la cadenita de unión sobre esa cadenita de unión dejemos aquí un punto abajo también y acá en la zona de la intersección o en la zona de la unión tomamos el punto y tejemos un punto abajo y luego nuevamente estamos aquí en el arco de unión en esa cadenita nos tocará tejer un punto abajo y luego retomamos el tejido con los puntos bajos en resumen en esta zona de la unión tejemos un punto bajo en cada una de las cadenas de los arcos de las esquinas que nos quedaron y un punto bajo que caiga justo aquí en nuestra unión que hicimos entre los grandes entonces en esa unión hay tres puntos bajos y con esto estaríamos equilibrando la cantidad de puntos y lo mismo obviamente se trabajaría en este extremo y damos todo el contorno estamos por terminar la primera vuelta de este contorno estamos trabajando con puntos bajos y cómo vamos a cerrar esta vuelta miren acá acá estoy por tejer el último punto bajo sobre este medio punto alto y nos toca trabajar aquí el último punto bajo sobre la cadenita y acá está nuestro punto de inicio vamos a cerrar esta fila realizando sobre el primer punto bajo que tejimos un punto deslizado y tenemos la primera vuelta terminada para la segunda voy a tejer una cadenita que nos sirve sólo para levantar la fila y sobre el mismo punto tejeré el primer punto bajo y nuevamente continuamos con el tejido con puntos bajos para la siguiente vuelta igual vamos a repetir el mismo procedimiento para el cierre y así vamos a trabajar hasta la tercera ronda ya tenemos la primera la segunda y la tercera son exactamente lo mismo trabajar un punto bajo sobre cada uno de los puntos mire estamos por terminar la tercera vuelta con puntos bajos y te voy a mostrar porque era importante empezar de una esquina vamos a terminar acá los puntos para iniciar la cuarta vuelta que vendría a ser la última de esta estructura estoy aquí en el último punto recuerda que para cerrar terminamos aquí con un punto raso deslizado aquí en el primer punto ahora qué es lo que voy a hacer el cierre no va a ir de extremo a extremo lo que voy a hacer aquí ahora es enfrentar ocho puntos de cada uno de estos lados que encontramos en este doblez y cómo lo voy a hacer miren acá si ya cerré aquí el último punto yo voy a ir vamos a identificar los puntos que se encuentran por back loop muy parecido a como hicimos el cierre cuando tejimos los grandes entonces voy a tomar aquí el primer punto de este extremo vamos a tomar acá primero este punto antes de que se me pase y voy a identificar aquí el punto que tenemos en el extremo opuesto y vamos a cerrar uniendo por todos los aritos y ahí tenemos la primera unión nuevamente enfrentamos este lado tomó un punto acá un punto en el lado opuesto y cerramos es el cierre muy similar al cierre que hicimos uniendo los grandes pero en este caso estamos uniendo ya para la fila número 4 acá ya he unido yo tres puntos vamos a repetir esto durante ocho veces vamos aquí con el cuarto pasamos vamos a hacerlo con paciencia vamos a unir ahora el quinto listo vamos a unir el sexto ya nos falta poco el séptimo punto pasamos por todos los aritos y vamos a unir el octavo punto bien ahora qué es lo que voy a hacer tengo aquí este cierre en este ángulo por eso es que les decía que la abertura de la pieza no va a ser hasta el extremo pues esta zona está aquí cerrada uniendo 8 puntos a cada uno de los lados y mira qué bonito queda en la parte superior lo que voy a hacer ahora es tejer con puntos bajos lo que nos queda de este lado es como si estuviéramos continuando el tejido de la vuelta número 4 entonces vamos a continuar con puntos bajos hasta dónde yo voy a colocar la pieza nuevamente aquí en la mesa mire ya tengo aquí mi esquina del primer doblez y vamos a tejer con puntos bajos hasta llegar nuevamente aquí a la al otro extremo a la otra esquina llegamos hacia la otra esquina y cómo vamos a hacer aquí miren vamos a tomar nuevamente el punto y vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos en el lado opuesto es decir vamos a enfrentar otra vez ocho puntos pero ojo no voy a tomar este porque ahí está cayendo nuestro punto vámonos por el que está por la parte posterior y luego tomamos aquí el que está enfrente entonces tenemos aquí el primero vamos aquí el segundo y así vamos a ir vamos a ir haciendo la unión hasta obtener los ocho puntos como trabajamos en este lado al terminar estos puntos continuaremos el tejido de esta cuarta vuelta hasta llegar aquí solamente para que veas mira aquí ya he realizado el cierre este es el cierre del lado opuesto y nos vamos ahora a terminar esta fila con puntos bajos hasta llegar al extremo de unión para enseñarles cómo se hace remate tejimos aquí ya el último punto he cortado la hebra y para poder hacer este remate voy a pasar justo aquí en este puntito que fue nuestra cadenita de unión pasamos por aquí luego me voy acá justo al centro de nuestro último punto y jalamos y acá tenemos el cierre lo que nos queda ya es esconder esta hebra por dentro de la pieza para que no se note y vamos escondiendo hasta que desaparezca el hilo entonces acá tenemos la estructura base lo que nos corresponde ahora es colocar el forro y también el cierre para que nos quede un canguro o una riñonera que tenga muchísimo mejor uso y evitamos que por los huequitos de repente se salgan cositas pequeñas te voy a mostrar cómo quedaría la estructura base ya con el forro y con el cierre cuando ya tengas toda la pieza lista lo que vamos a hacer es fabricar un forro interno puedes hacerlo tú misma con esta tela que es especial para este tipo de forros pero también puedes mandar a hacerlo cualquiera de las dos opciones si el ancho de nuestro de nuestra riñonera es de 40 centímetros por lo menos tienes que tener un cierre de 40 centímetros para que puedas coserlo al borde y puedan quedar los extremos en la parte interna ten en cuenta también que es importante escoger el color adecuado del cierre que sea en un tono que tenga contraste con el fondo de tu bolso entonces hasta aquí vas a trabajar ya toda la base de este de esta riñonera y vas a colocar obviamente el cierre con la cobertura interna o el forro para que queden tus cositas mucho más seguras nos vemos entonces en el siguiente vídeo tutorial donde les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta correa hermosa que también lo puedes utilizar para otro tipo de bolso sé que te va a encantar a lista también los mosquetones apropiados y la argolla articulada para hacer la unión a nuestra cartera base nos vemos hasta un siguiente vídeo y hasta pronto